¡Buenos días, buenas tardes, buenas no... ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches, suscriptores de Chris! ¡Ya es junio! ¡Ya es verano! ¡Ya hay playita! ¡Ya hay todo! ¡Ya hay todo! ¡Ya hay piscina! ¡Ya hay gata! ¡Ya hay... Vale, ya te dejo en paz! ¡Muy buenas, chicos! ¿Qué tal? Ya sabéis lo que toca hoy. El anuncio del sorteo del día 23... ¿23? ¿Un segundito que lo compruebe? ¡Sí! El día 23 de este mes. ¡No queda nada! ¡Dos semanas, dos semanas! ¡Y ya hay un sorteo! ¡Sorteo de verano! ¡Del corte inglés! ¡No, del corte inglés no! ¡De Chris! ¡Sorteo de verano del canal de Chris! ¡Lo estáis deseando! ¡Lo estáis deseando! ¡Lo estamos celebrando! ¡Lo estáis deseando! ¡Vosotros id a la piscina! ¡Ida a la playa! ¡Ida a festivales! ¡Ida a donde tengáis que ir! ¡Por favor! ¡Pero seguid viendo mis vídeos! ¡Eso que nos falte! ¡Es muy importante para mí! ¡De verdad! ¡Fantísimo! ¡Ah! Ahora lo de todos los sorteos. Como ya sabréis, será de 30 euros en una tarjeta de regalo de Amazon, en Real Points. O, esta vez vamos a hacerlo algo distinto En una tarjeta de regalo digital de Steam Una, dos, tres Creo que son de 10 euros cada una A ver que lo tengo por aquí Son de 5, de 10, de 25, de 50, vale Pues, 3 de 10 euritas Tarjetita de regalo de Steam Bueno, estaría bien Un regalo distinto a lo que solemos hacer Siguen siendo de momento 30 euros nada más Porque he tenido un parón bastante importante En cuanto al crecimiento del canal Me he estancado en 60 y pico suscriptores No puedo crecer Necesitaría hacer más publicidad Pero no, no sé, no puedo Así que os estaré eternamente agradecido Si compartís mi canal por donde sea Le decís a todos vuestros amigos A las gentes, en foros, en redes sociales Donde podáis, donde podáis Por favor, porque Tened en cuenta que cuanto más crezca yo Cuanto más crezca mi canal Cuanto más suscriptores tengan Más sorteos haré Y más cuantiosos serán De momento son 30 euros, pero Igual luego son 60 100 200 euritos Dependiendo de la gente que vaya teniendo Tened en cuenta que hablo muy a futuro Pero, bueno Si lo vais compartiendo Y me ayudáis a crecer Incluso los más veteranos tendrán Certas recompensas Bueno, lo dicho Más oportunidades Más cositas ricas para todos vosotros Malditos pelos de la gata Ya Bien Que por cierto, hablando de cositas ricas Hoy os voy a hacer, antes de despedir el vídeo Un unboxing De algo que me ha llegado De Amazon Un regalito Porque no lo he pagado yo Me ha llegado un regalito De Amazon Prime Vamos a abrirlo aquí Delante de vosotros A ver qué es Aunque yo ya sé lo que es Pero para que vosotros Lo veáis No sé, ni abrir paquetes No doy la vuelta Porque está aquí mi dirección Y mis datos personales Ay, sé que más de uno quiere verla Pero todavía no Eh, no sé Hay pacientes Todavía no es el momento Un poquito más Tratad con cuidado Y conmimo los paquetes Porque tienen cosas Que vosotros queréis dentro Y si las estropeáis No tomad posa con la garantía No sé ni de qué estoy hablando Esto ya es todo improvisado Tenía el guión ahí debajo Pero ya no Bueno Vamos a abrir el paquete Y darle la vuelta ¿Qué creéis que hay aquí dentro? A ver, por el tamaño ¿Qué creéis que es esto? Por cierto A ver si la veis No No llegáis a verla Bueno, está la gati en la ventana Mira, para que veáis Los mona que es Regalito por ahí Que ha caído de Amazon Madre mía No me lo puedo creer A ver, vamos a abrirla Vamos a abrirla Vamos a abrirla Vamos a abrirla ¿Creéis que estará todo bien? Espero que esté todo bien Porque como no esté todo bien Ojo, que le he dado la vuelta Sin querer Es una Nintendo Switch Ay, cachola No tomaron los padres Un adulto de mi... Madre mía, majo Flipas Con las ganas que tenía yo De tener esto Por eso he puesto Esa camiseta ahí detrás ¿Caste? Va sobre todo por ti Porque eso Eso Para esta consola Sale en noviembre Y ya sabes lo que vamos a tener que hacer ¿No? Ok, chulos Oye De momento Están bien los mandos Bueno, no se puede estar al revés Pero Bueno Están bien Están bien Están en buen estado No están Están sin abrir De hecho Parece Hola, como mola Hola, como mola Ven aquí bonita Buah Perfecta No tiene rasguños No tiene nada Está muy bien Cuidadita Está muy bien Está perfecta Ahora yo Ahora quiero ponerme a jugar Y si paso del vídeo Y ya está Y lo termino en otro momento Vale, parece que está todo Están las Para engancharte en la muñeca Están En los manuales El HDMI El enchufe La base El conector del mando Está todo Muy bien Pues eso irá todo No os voy a abrir más Porque no quiero que el vídeo dure mucho Será solo para el anuncio No para el unboxing Pero si queréis que haga más unboxing De más cositas Decídelo Que yo Enseguida Compro cosas Pero bueno Aquí está la pantallita De la Switch No estoy haciendo publicidad No es publicidad No, no, no Pero deberíais tener todos esta maldita consola Porque A partir de ahora Pondré unos cuantos Vídeos de esto En el canal Empezaré a hacer No sé si directos También en Twitch No sé No tengo ni idea Pero Tengo muchísimas ganas de jugar Vamos a darle duro Vamos a darle Vamos a acabar el vídeo Y ya está En fin Vale, eso es todo El anuncio del sorteo ¿Vale? Es el día 22 ¿Hemos dicho? ¿Hemos dicho 22 o 23? No, 23 23, 23, 23 El sábado 23 De junio Sorteo de 30 abritos ¿Qué más? Ah, sí Ya sabéis que para participar Lo que tenéis que hacer es Perdón, perdón Casi me olvido Para participar Lo que tenéis que hacer es Comentar en este vídeo De aquí abajo Comentar desde aquí Aquí Da igual lo que sea Un punto, una coma Uno Quiero participar Qué feo eres No me gusta tu cara Ya Bueno No sé A mucha gente no la gusta Ya, a mucha gente Qué más Qué más Ah, bueno Y claro Tendréis más oportunidades Si habéis ido haciendo cositas En mi canal Por ejemplo El que más veces haya De verdad Siempre la misma historia Abuelo Siempre la misma historia Contigo siempre es igual El que más veces haya comentado El primero en mis vídeos Abuelo Tendrá otra oportunidad En el sorteo Puedo decirlo así Como otra vez Su nombre en el sorteo ¿Vale? Luego El que más comentarios Haya hecho En mis vídeos No el que primero Haya llegado a los vídeos Sino el que más veces Haya comentado En total En todos los vídeos Que ese siempre es Runigo Porque siempre está En todos los vídeos Siempre está Siempre tenéis Un comentario Y encima algo relevante Hacia el vídeo No solo el plan Yo soy el primero Como hace Abuelo Que es un mamón Pero bueno No digas mamón en Youtube Bien Eso Runigo y Abuelo Se llevan Una participación extra Y alguien me está faltando Que no me acuerdo Ahora mismo Lo pondré En el primer comentario Citado De acuerdo Pero no me acuerdo Quién era Nada Estoy en blanco Tú no ¿Verdad Gati? Tú participas Gati ¿Allí? Gati Es parecido Cuanto he empezado A abrir cosas Mold B Pues eso es todo Acordaos El día 23 A las Once y media A la mañana Doce Una No sé Comentadme aquí debajo Si os apetece la hora Porque no tengo ni idea De qué hora hacerlo Me da igual A la una de mediodía Por ejemplo Que estaréis todos comiendo Podéis ver De fondo Sí Me parece bien A la una A la una Establecemos una Bueno no lo confirmo Pero a la una ¿Vale? Día 23 A la una 30 euros De momento Si tengo más suscriptores 60 Sigamos a 100 Suscriptores Luego de 60 ¿Eh? Os va Si me conseguís ¿Cuántos tengo la hora? 65 64 Eh yo que sé Si me conseguís 36 suscriptores De aquí Al día 22 Lo hago de 60 euros ¿Qué os parece? ¿Eh? Lo intentamos Lo intentamos Lo intentamos Si no pasa No pasa nada No funciona Y eso es todo Como me gusta mirar A la eternidad Mientras miro a la cámara No se nota Bien Bueno El resto Es silencio I can't save me Loving nobody But you For all my life See you now Bye Forever ¡Gracias!